Pues yo me imaginaba que era todo esto animalitos, o sea, dice caos, como un museo, bueno así me lo imaginaba. Pero al llegar acá y ver que eran como artes, como obras, como figuritas, entonces ya era distinto a la imaginación que yo traía, sí. En el transcurso de la investigación vimos que se puede uno sentir como si estuviera en contacto con los animales, como si de verdad uno estuviera tocando la piel de cada animal y lo más importante, o sea, digamos, la imaginación le vuela a uno porque lo hace sentir a uno hasta creyéndose en una misma especie de los que estaba tocando. Personalmente, respecto, por ejemplo, el cuarto donde estaban los sonidos de los animales, alcancé a sentir como una emoción del realismo del entorno real en el cual ellos están, o sea, en su hábitat natural, en el estado salvaje. Porque para uno invidente como que se siente un contacto casi real, pues mantiendo las proporciones con lo que se busca dar a conocer, así mismo como con las texturas. A pesar de que es piel artificial y eso, dan una noción de cómo es realmente la realidad física de esas especies, de los animales.